Y después de esta danza tan saltarina y alegre viene lo que podría ser el clímax del ballet O el segmento más destacado que se trata de la cebra Cuando se abre el telón de nuevo hay un fondo como rosa, rojizo como los manchones que podrían ser unos árboles Y aparece majestuosa por el centro un bailarín personificando una cebra que tiene un unitardo completamente rayado Pero perfectamente es una piel de cebra, la cara maquillada en blanco y negro Él no tiene máscara, tiene la cara maquillada, pero sí tiene el tocado que hace la cabeza de cebra Tiene lacrín que le recorre desde la cabeza hasta la espalda, blanco y negro Y tiene dos pequeños pompones en las manos Él inicia un solo con mucho movimiento de torso, con esta curvatura, podemos sentir como avanza, como una cebra Y luego entran ocho mujeres que tienen falda de cebra a media pierna También como pues un poco estilo a los cincuentas La parte superior es negra y tienen un tocado como un cráneo de animal Parece un sombrerito blanco y tiene una pluma negra Tienen además una estuola blanca de plumas El cabello pues recogido, peinado así como en los cincuentas, como medio ondulado recogido Y estas mujeres se dedican básicamente a posar Ellas representan pues como este lado frívolo de tal vez las preocupaciones de la humanidad Más por la moda, más por las apariencias Mientras la pobre cebra baila adelante pues como en una especie de agonía Siempre manteniendo esa elegancia de movimiento como muchas La longitud de sus piernas y sus brazos Las mujeres constantemente cambian de pose, como están como modelando Y tienen muchos gestos como de retocarse el labial, arreglarse el guante o arreglarse el tocado Se mueven constantemente, de repente están las ocho en una fila De repente hacen dos o tres grupos que cambian de lugar En fin, hasta que de pronto hay un sobresalto en la música Y la cebra se desploma Pero esta caída es lenta No empieza por torcer el torso hacia la derecha Y va acomodando primero una mano Luego una pierna Luego la pierna que todavía no llega al piso Pues se extiende como queriendo sostenerse todavía en el aire Y va descendiendo poco a poco hasta que logra juntar todo el cuerpo Acostado con la espalda hacia el público Sobre un lado Da un pequeño salto Y las mujeres mientras va sucediendo todo esto Están haciendo como una especie de coreografía de manos En la que se tapan el rostro Como que no se quieren enterar lo que pasa ahí Y se van yendo de una por una Con una cara de total indiferencia Se acerca el gran alca O el pingüino, el anfitrión A la cebra Cuando se van las mujeres Y vemos que ya se fue la cebra Y el pingüino se queda parado Junto a una enorme mancha de sangre Esto era pues la lenta agonia de la cebra Vamos a escuchar de nuevo A la orquesta de conciertos de la BBC de Londres Interpretando esta pieza White Mischief Que para el ballet de David Bintley Ilustra la sección de la cebra Quedanmark Que para el ballet de David Bintley Quedanmark Que para el ballet chill Que para el ballet de David Bintley El retaining kunta Gracias por ver el video. 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 Y cuando se abre el video. No es un video. No es un video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No es un video. Gracias. Hay un video. Gracias por ver. No es un video. 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 No es un video.